Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de Life is Strange before the Storm, episodio, adiós. Así que bueno, pues vamos a seguir, este, al parecer puedo agarrar esos libros, pero quiero checar el mensaje de la contestadora. Y no sé si la, no, ese es despertador. La contestadora supongo que estará allá abajo. ¡Ah! Ah, ya, ya, ya salí. Ah, la contestadora creo está allá abajo, pero para poder checarla. Solo necesito, me despegaste y rompí este poste un poco de años hace, pero Chloe insistió en tomar todo el culo, incluso después de que se despegaste, nunca se despegaste. ¡Qué amigo! A ver, voy a bajar, a ver si me da, me permite el juego bajar. Tengo que encontrar ese amulet antes de que encuentro a Chloe de la vuelta. Ok, perdón, chequeé un mensaje de la escuela. No puedo creer que no podré llamar a Arcadia Bay a casa mucho más. No puedo creer que no te caigas. vale, ah si también recuerden aquí gente, todavía tienen chance se me olvido de decirles, pongan acá abajo en la caja de comentarios si quieren ver alguna campaña en especial para ya empezar supongo yo que el jueves a no ser que esta campaña no nos lleve más de 4 videos que lo dudo, pero pues a ver que pasa bueno, este episodio, porque campaña y campaña de tal forma pues no es man, there is a ton of stuff up here how will I ever there it is of course Chloe hid the amulet in the hardest place to get to I need to find a way through no sharpie boob jobs disappointing treat hill her parents couldn't part with this I guess I see where Chloe gets her sentimentality from I remember it took this thing like a hundred years to rewind the land before time me vas a dar un logro por sacar la foto conseguir el amuleto ok ah, no me diste el logro ah, para pasar vale, vamos a checar a ver que hay aqui I remember this Chloe refused to get another goldfish after she had to flush Calico Jack that's full of decorations Chloe made when she was five she thinks they're embarrassing but I think they're cute it's a good thing I'm big and burly otherwise moving this furniture would be kind of difficult y ahí hay una pinche araña con lo que odio las malditas arañas keep it moving, desk crap guess you have to go back a ver, que hay aqui not a single country record these must belong to Chloe's mom I need to move that cooler but this desk is in the way one step closer this desk's pretty heavy glad this thing is empty glad this thing is empty well here i'm not empty i'm afraid i'm not empty i'm not empty métric Vamos a checar si no hay nada más que pueda haber aquí, aparte del amuleto. Parece que no. Una recompensa para una jornada llena de hermosos. Llegué. Esta cosa es... genial, supongo. Quiero que me pudiera recordar cómo funciona. ¡Gracias! ¡Haha! ¡Got it! ¡Nóthing can stop the mighty little weird! ¡Avá! Llepriced. My best friend. It's so weird being back in his attic after so long. I remember being terrified of this place. I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt you. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. And... Spiders. ¡Ja, ja! ¡Te tengo ahora, Skellywag! Man... Supongo que ya es todo, ¿no? Y que ya no vas a decir nada más para así yo poderme retirar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, ok. Parece que no vas a hacer nada más. ¿Estás solo mirando ahí, Creeper? ¡Eres una de una manera, Chloe Price! ¿Qué? ¡Estoy feliz que eres mi mejor amigo! ¡Eso es todo! ¡De verdad eres, chico raro! ¿Tienes el amuleto? ¡Genial! ¡Ahora corrija aquí! ¡Tengo un tesoro para encontrar! ¡A mi camino! Ok, ya tenemos eso. Según yo tenemos que ir a la isla del tesoro ahorita. Y posteriormente ya... por último a la casa de de max creo no es una gran cosa, traiga el amuleto aquí para que pueda ver chloe es tan emocionada, me gustaría traer el amuleto antes de que me cambie la placa no es que no me gusta el blanco, solo me siento triste de ver el color de la vela una vez, nos agarramos un montón de esta tarjeta en la cara de chloe para hacer un blanco ponerlo en fue mucho más divertido que tomarlo este fue un experimento divertido, estoy casi sorprendida que realmente conseguimos crecer algo vamos a dar una vuelta por aquí, al fin y al cabo no llevamos prisa pobre Bongo, chloe tomó su muerte tan difícil creo que la mamá de chloe viene todo el camino aquí para beber chloe y yo hemos hecho mucho trabajo en esta mesa es tan extraño que estamos en diferentes escuelas ahora me esperaba que pudiera vivir en el mundo que hemos hecho todo mi cuerpo, es tan extraño, es tan interesantico y en diferentes escuelas está hechovamos y en diferentes escuelas y en diferentes escuelas todo el modillo y divertido y empiezo Estas juegos que están jugando... Buried pirata de nuestras vidas... ¿Es todo es malo conmigo? ¿Por qué me hace sentir más culpable de ir? ¿Cómo... ¿Sup, chico? Bro... ¿No quieres decir, chico? ¿Qué? ¿Maybe I meant nerd? Dork. Punk. Funks are cool. ¿Sabes qué, Max Caulfield? ¿Qué? Chloe Price. Tú eres el mejor. Eso es todo. ¿Es tan bien que lees? ¡Como, chico! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! Ya casi. You're going to miss Price family barbecues. I'm going to miss Price family barbecues. Chloe's bottle rocket. The fastest way to get an entire bottle of soda in your hair. Yo, ho, yo, ho a pirates rum for me. ¿Has bebido esto? ¡Garr! No, no realmente. Yo he de fished una botella de la reciclaje. Eso es probablemente para el mejor. Un poco de lo que tú eres. Ah, mi mejor trabajo de arte. Yo lo llamo, como perdí mis privilégios magníficos. Una gran arte nunca se apreció. Esta cosa se ve mucho más pequeña de lo que me recuerdo. No puedo creer que Chloe todavía tiene. En realidad, después de esta mañana, puedo. No puedo creer que la reciclaje se llamaba Jolly Roger. ¿Cómo jolly puedes ser si eres muerto? Hey, Chloe. ¡Yarr! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Llévalo a Chloe el amuleto ¿Ok? Quiero que pudiera descansar este momento Nunca tengo que dejarlo ¿Y? Glider swings The best way to simulate a storm On the high seas Wait just a minute Yarrr You must ask permission Before setting foot Or peg On another captain's boat Permission to come aboard Captain Bluebeard Un amulet Viene justo Ok, eh Creo que va Ah, maldita Me olvidé cómo hacer esto Stay on Estoy aquí, creo que veo algo de tape Gracias, Max Solo algo de tape De entre nosotros y el tesoro Oh, una cometa, esa no la vi. La cinta estaba acá. Por un momento, pensé que se iba a crashear, dije, no te crashees. Si me dijiste esta mañana que estaríamos gastando el día como piratas, pensaba que estuvieras locura. Sí, probablemente se ve como un periódico, ¿eh? Sí, totalmente. Pero, somos periódicos juntos. Si eres un periódico, Max, no creo que quiero ser cool. Es solo que este todo el día me hace sentirme como un pequeño niño. No puedo creer que nos hicimos 8 y 9 cuando nos planejamos esto. No puedo. Este pequeño niño es que está agregando la mierda de mi cabeza. Bueno, los tráeos no se encuentran. Levanta el camino. ¡Avast, matey! ¿Habrá mi la prize? ¡Ahoy, Bluebeard! I have brought the stickiest tape in all the seven seas. Bueno, fellow scallywag. Es como old times. ¿No, Max? ¿Recuerdas cómo hablamos de la ruta de Arcadia un día? We thought we were going to be pirates forever. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Would you like to do the honors, Long Max Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, navigator. Point me to some treasure. ¿Dónde está? Espera. ¿Cómo se puede usar esto? El dibujo en el lente. Debería estar con... ¿Algo? Aquí no se va nada. Ok. Este dibujo debe estar con algo. Supongo que tiene que estar totalmente recto. Así. Supongo. Puta. Ahí está. ¡Sí! ¡Eso es la roca! ¿Derecha? ¿Eso es? Ok. ¡Felgar un camino derecha! ¡Derecha! ¡La otra derecha! ¿Me otra derecha o tu otra derecha? ¡Me otra derecha! ¡Lo has! Espera. ¿What? ¡O sea! ¡Va! ¡Eso es la derecha! ¡Oh, perfecto! Ahora, ven hacia mí. Ahí. Venga. Ok, ¿qué es eso? ¿Van a meter una subtrama de intriga? O sea, no era fácil nada más meterse con la despedida de Chloe y de Max. Ah, ok. Ah, supongo que son las cosas de su papá, ¿no? Creo que su papá tocaba en una banda o no sé. Linkwalkers, it's me, Buddy Bill, the Pirate King. What the heck? By now, you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary. I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrobed. And always remember, the real treasure is... Friendship, love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ugh. Holy crap. It's Billy the Squid. He's alive! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. The Chloe Price. Thanks, Max. I hope you're having a lot of fun being a teenager with your best friend. Oh, you were so cute. Check it out. Ugh, Maxine. ¿Cómo estás hoy? Yo he estado muy bien. Es viernes 27 de junio del 2003. Son las vacaciones de verano. Estamos haciendo una cápsula del tiempo para ti y para mí en el futuro. La estamos haciendo con temática pirata. ¿No fue divertido encontrarla? Estas son algunas de las cosas que nos gustan. 1. Animal favorito. Caballo árabe, Max. Nutre a Chloe. 2. Comida favorita. Rollo de langosta, Max. Helado de café, Chloe. Clase favorita. En la escuela. Arte o la biblioteca, Max. Ciencias, Chloe. Mejor amiga. Una de la otra. Las dos. ¿Y tú? ¿Tienes 12 años o eres mayor? ¿Cuál es tu comida o película favorita? Etcétera. Eso es todo de momento. Espero que te diviertas mucho siendo la adolescente. Siendo adolescente con tu mejor amiga. Atentamente, Max Claudefield. Querida Maxine, saludos desde 2003. Aquí está un registro de cómo pasamos nuestros días. ¿Puedes adivinar cuál es el verdadero? 1. Vamos a la misma escuela y siempre nos sentamos juntas en el almuerzo. Obvio. Nos quedamos a dormir juntas al menos una vez a la semana. Nos gustan los pretzels muy salados. Compartimos para... Competimos para ver quién convence primero a tus padres de tener una mascota. Vamos a vivir juntas cuando podamos y usaremos solamente pintura dorada. Nos hemos enfrentado a muchos villanos y siempre nos hemos salvado una a la otra. ¿Cuál fue tu opción? Si adivinaste todas, acertaste. Tu amiga para siempre, siempre, Chloe Elizabeth Price. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la gracia? ¿Cuál fue muy agradable? ¿Cuál fue la gracia? ¡Vamos! It's good to see you, old friend Our time capsule was Such a good idea Recording things was so much fun In third grade Most of these are pretty far off base It's so hard to predict the future Predicciones It's better to enjoy the present instead Predicciones para el futuro por Chloe y Maxine 1. Todavía pasaremos tiempo juntas Más que con cualquier otra persona 2. Ambas somos más o menos populares 3. Ambas estamos saliendo con nuestro segundo novio 4. No tomamos decisiones sin consultar a la otra El cláneo parlante de nuestros enemigos 5. Ambas tenemos una mascota 6. Chloe ha visitado la Antártida Max pudo haber ido si hubiera querido 7. Una de nosotras tiene una hermanita o hermanito 8. Nos va bien en la escuela Pues así eso de novios Pues prácticamente no Pues acabaron siendo lesbianas Así que pues Estos son increíbles Chloe siempre ha sido buena En hacer cosas cooles Para hacer Dedos ardientes Pedernal acero Rayo de sol Holy crap It's the end of that comic in Chloe's room Oh this is gross This container looks like it could last a hundred years We always make so much more of a mess here than at my house Manga might be the one thing where Chloe out nerds me Ay güero les gusta el manga Y justo cuando la vi pensé también yo que era un manga Buena suerte mi amor estamos orgullosos de tu ascenso Te ganaste una semana de waffles del 2 wallace En tu propia casa Tu esposa enamorada Si jugaron Life is Strange 1 o lo vieron en el canal Saben que esta foto tiene una importancia Muy relevante Que pues no lo contaré por personas que no lo hayan Este Que no lo hayan visto o jugado En dado caso de que no lo hayan visto o jugado El primer juego está este En el canal Pueden ir a meterse a verlo Digo una sugerencia Mucho mejor Y bueno gente yo creo que vamos a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy no sé cuánto les repito como el día de ayer no sé cuánto le queda este video de hoy episodio, si no, si le quedan unos 10 minutos más, pues posiblemente nada más verán un pequeño corte, y en dado caso de que sea más, pues ya, ya los veré el día de mañana, así que bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, ya saben que si les gustó, agreguenme like, compartan este vídeo con sus amigos, y recuerden ponerme acá abajo en la caja de comentarios si quieren ver alguna campaña en especial, o multijugador, y nos veremos en dado caso de que, pues este nada más no sea un corte, pues nos veremos el día de mañana, así que bueno gente, nos vemos